Hemos hecho un poquito por Guajira, esos cantes de ida y vuelta de Hacia el Maestro, de Hacia Marchena. Hemos continuado con estos farmacos naturales y vamos a seguir con un cante del pastor Goeta, que también me lo interpretaba y que me gusta porque huele a esa época, huele a 1930, el Ramón de Acordulado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!